Llegado, mi compadre, un gran, ya señores, al brazo que lleva por nombre de Chabalito, el nuevo ciclo, en el Vaguez Uquitlán, esta hermosa conoce de lo bueno, sabe de la batalla, sabe del poder, y por supuesto lo conozco con el aplauso, llega el aplauso, el chifrino a la bulla, porque es el santo de aquí, que no, no, ahí está, el chifrino, impresionante, el hombre sigue arriba, soporta, conectado, demanda el repagón impresionante, el hombre ahí está, puesto, soporta, que siga, el ejemplar de banda, se va a tener aire, salta el segundo, un reparo que está constante, y se ha ido lazos, lazos y lazos, únicamente le decimos, esperamos